Querido José Alfredo, mi querido Miguel, un servidor que no estamos al nivel de los grandes analistas de México porque todo lo que hemos dicho no va de la mano, por ejemplo, con lo que escribe en Twitter Denise Dresser o lo que escribe Chumel Torres. Nótese mi sarcasmo. Dice que estoy leyendo este tuit de Denise Dresser. Biden vino con un objetivo. Válgame Dios. Esta señora se va a desnucar con tanta maroma. Biden vino con un objetivo promover la relación amistosa personal con Andrés Manuel López Obrador, pensando que eso asegurará el control migratorio y desatorará el tema energético. Apeló a la vanidad y al ego del presidente mexicano. Bueno, veremos si la estrategia funciona o si solo sirvió para la foto. Me lleva la que me trajo. Y qué me dicen de Chumel Torres hablando de ego? Dice que hay que seguir su ejemplo. Casi, casi. Básicamente con esto de el peso que ya bajó de los 19 por unidad del dólar frente al dólar. Dice sé un comunicador tan cabrón que cuando baje el dólar la tendencia seas tú. Ay, Chumel, si eres tendencia por pendejo, no por otra cosa. Pero bueno, mi querido José Alfredo, fíjate los análisis de Denise Dresser. O sea, Biden fue buena onda porque quiso ser buena onda. Y le apeló a la vanidad y le apeló a la vanidad y al ego del presidente mexicano. ¿Qué odio le tienen al aldeano macuspano, como le llama? O al mesías tropical, como le puso Krause? O al qué? A la momia echeverrista, como dice Pablo Macluf. Pues a pesar de que le llamen como le llamen, les volvió a ganar López Obrador. Tú ya lo decías que era el gran triunfador de esta cumbre. Sí, definitivamente. Yo creo que sí podemos considerar como avances importantes. Por ejemplo, el hecho de que se toquen otros temas y de una manera un tanto de lado el tema del fentanilo, por ejemplo. Porque antes era el tema principal. Venían y la seguridad y nos imponían helicópteros y nos mandaban armas y etcétera, etcétera. Y eso ya cambió por completo. Ya no se habló. Sí tocó Biden el tema del fentanilo, pero se abrieron muchísimos temas más, como la migración, como el comercio, etcétera, etcétera. Y Biden acepta que se tiene que unir a América para hacerle frente a la competencia con China, por ejemplo. Y entonces, en ese sentido, creo que si hay avances, el que se haya nombrado este comité por integrado por Marcelo Ebrard, por Ramírez de la O, porque Sade, este se me fue el nombre de Sade. No, Raquel Buenrostro. Y Sade el que hizo toda la negociación del Telecán, del TELTEMEC, pero este se me fue su nombre. Pero se aprivió Sade. Era Jesús Sade. Exacto, Jesús Sade y Poncho Romo. Mucha gente había pensado también que Poncho Romo se había salido enojado, que Poncho Romo ya se había peleado con Andrés Manuel, etcétera, etcétera. Y una vez más, vuelve Poncho Romo ya en su carácter de empresario para agilizar estos temas. Y creo que Andrés Manuel Sade sigue en la idea de la unión de América. Y creo que así lo repitió Biden, de abrir la posibilidad de regionalizar a toda América. Entonces yo siento que sí, que sí hubo avances, siento que sí hubo pequeños avances en materia migratoria. Y lo más importante que Andrés Manuel López Obrador propone, pero predica con el ejemplo. Y eso es irrefutable. ¿Por qué? Porque les está mostrando a los Estados Unidos que con inversiones pequeñas se puede solucionar, se puede solucionar la migración. La migración ha bajado en gran medida. La migración mexicana sigue habiendo migraciones de otros países, pero la migración mexicana sigue disminuyendo. Y cada vez más escucho el concepto del Mexican Dream de gente que ya se quiere regresar a invertir de Estados Unidos a México. Hay muchos paisanos que se quieren venir a invertir acá, asiáticos que se quieren venir a invertir a México, europeos que quieren venir a invertir a México. Y cada vez es más las grandes obras del tren transísmico, por ejemplo, el tren Maya, las que están jalando mucho interés. Claro, con las circunstancias de Ucrania, Rusia, China, el encarecimiento del transporte marítimo. Entonces son muchas circunstancias, pero si no tuvieran Andrés Manuel López Obrador la maquinaria bien afinada y con ese proyecto del tren transísmico y el tren Maya, y sin subir impuestos, sin haber gasolinazos, con un peso fuerte, este, es decir, están las condiciones dadas para que todo mundo quiera venir a invertir en México y que los mismos nacionales invirtamos en nuestro país. De tal suerte que yo creo que sí hay una y como lo decía muy bien Miguel, este, eso genera pues mucha atracción para la gente que quiere, que quiere realizar inversiones en México. Porque si están viendo que el, el formalmente hombre más poderoso del mundo, este, está viniendo y se, y, y, y no deja de abrazar a Andrés Manuel López Obrador y, 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 y lo elogia y etcétera, etcétera. Pues bueno, este, yo siento que, que eso va a generar muchísima confianza y lo estuvimos viendo ahora con el peso que, que ya, eh, eh, rompió la barrera de los 19 pesos, entonces, el del, el del dólar. Entonces, yo creo que, este, este, es, es un gran triunfo de, 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 de Andrés Manuel López Obrador y, eh, lo, creo que lo mejor está por venir en este, en este sentido. Y te digo, este comité, este, que, que ya se conformó, me hizo recordar a, a Ian Monette y a Robert Schumann cuando uno, uno, este, alemán y otro, y otro francés, cuando después de haberse bombardeado mutuamente en la Segunda Guerra Mundial, pues dicen, oye, ¿sabes qué? Nosotros éramos hermanos y nos andábamos peleando y resulta que, pues ya hicimos ricos a los gringos y a los, y a los soviéticos y nosotros nos destrozamos entre nosotros, se dan la mano y empiezan a pensar en la, en la Unión Europea. Entonces, yo creo que Andrés Manuel López Obrador tiene la estatura de, de Ian Monette y de Robert Schumann en ese, en ese sentido. Oye, mi querido, eh, Miguel Martín, tú vives en el Estado de México, ¿no? Sí.